Soy toda una mujer Sé lo que quiero, cuándo, cómo y dónde voy a ser Directa al hablar, prácticamente inmune a los que piensen los demás Domino en el amor, independiente y libre de tomar mi decisión Segura de quién soy, fuerza de vida entretenida, siempre la mejor Primero atrévete, quítate el miedo y entrégate Si tú quieres ser ese hombre que cuida a esta mujer Tienes que quererme, divertirme, complacerme, seducirme y sorprender Si tú quieres ser ese amigo, mi amado, de mí, con mi ser Tienes que escucharme, consentirme, adorar y descubrirme, ser más fiel Soy toda esa mujer que llena sueños y abre puertas, la que puedes ver Acto con decisión, destino y vida intuitiva, toda corazón Me encanta enamorar, sentirme deseada y cuidada de verdad También soy realidad, no dudo y cuando me comprometo soy leal Primero atrévete, quítate el miedo y entrégate Si tú quieres ser ese hombre que cuida a esta mujer Tienes que quererme, divertirme, complacerme, seducirme y sorprender Si tú quieres ser ese amigo, mi amante, mi cómplice Tienes que escucharme, consentirme, adorar y descubrirme, ser más fiel Toma dos pasos para atrás Acércate un poco más Toma valor para besarme Te voy a enamorar Si tú quieres ser ese hombre que cuida a esta mujer Tienes que quererme, divertirme, complacerme, seducirme y sorprender Si tú quieres ser ese hombre que cuida a esta mujer Si tú quieres ser ese amigo, mi amante, mi cómplice Tienes que escucharme, consentirme, adorar y descubrirme, ser más fiel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.